Bienvenidos a VIVA SPANISH AGOTAR AGOTAR AGOTAMIENTO 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 Subministro de energía Subministro de energía Aumento de precios Subministro de energía Política energética Subministro de energía Escasez Subministro de energía Eficiente Subministro de energía Subministro de energía Subministro de energía Dar lugar a Dar lugar a Subministro de energía Desperdiciar Desperdiciar Malgastar Subministro de energía 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 Basura Desperdicios Desperdicios Residuos Subministro de energía Subministro de energía Subministro de energía Oleoducto La Iglesia de Jesucristo Gaseoducto La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo